Jueves 22 de diciembre, yo soy Adimos y esta es Inexpress. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que el Frente Frío 19 y su masa de aire ártica provocará este jueves un mercado de ascenso de la temperatura en el norte y noroeste de México. Se pronosticaron temperaturas de entre menos 5 y 0 grados Celsius llenadas en sitios altos de Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. La tarde de este miércoles, dos hombres quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ubicada en la localidad de Teacalco, en el municipio de Amacuzac, colinando por el Estado de Guerrero. Una de las víctimas pudo ser recatada mientras que siguen los trabajos para salvar a la segunda persona serpuntada por el material de la mina. Desde el lunes pasado, tras el cierre vial del puente Playa del Carmen, Cancún, por obras de remodelación, el tráfico se ha cargado con espera de hasta 5 horas, lo que ha obligado a viajeros a bajarse de los vehículos y llegar a pie hasta el aeropuerto, generando caos por la pérdida de retraso de vuelos. Usuarios se aquejaron en redes sociales de la imposibilidad de cruzar el tramo y la falta de coordinación entre autoridades para destrabar el caos vial. La ONU condenó la medida impuesta por las autoridades de Afganistán que prohíbe a las mujeres del país estudiar en la universidad y pidió a los talibanes su anulación. Representantes de la organización declararon que es otro golpe terrible y cruel los derechos de las mujeres y las niñas afganas, además de un revés profundamente lamentable para todo el país. La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, recibió este miércoles al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien reiteró a su llegada al Capitolio el agradecimiento de su país por la ayuda estadounidense. Su intervención ante el Congreso es la segunda parada de la visita a Washington, en la que se reunió en la Casa Blanca con el sumólogo estadounidense Joe Biden. Según los datos de Spotify, los géneros más escuchados en México durante el 2022 fueron Música Mexicana, Pop Latino, Trap Latino, Norteño, Hip Hop, Reggaeton, Corridos, Pop, Banda y Tropical. Las tres canciones más escuchadas en Spotify en México durante este año fueron Me Porto Bonito de Bad Bunny, Kitty Me Preguntó de Bad Bunny, Ojos Lindos de Bad Bunny y Bomba Estébio. Es todo en Inexpress, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias no se olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos el lunes. Adimos, nos vemos el lunes.